Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso con la revisión del quinto episodio de la segunda temporada de Drag Race UK. Así que si no se lo quieren perder, quédense conmigo porque tenemos muchísimo de qué hablar. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, comenten que siempre les contesto, compartan, regálame un like. Y ahora sí, comenzamos a fraquear la tierra. ¡Eso vaquera! ¡Suscríbete al canal! Las chicas quedan destruidas, todas se van para su casa, les dan el sashay away, pasan 7 meses y regresan para terminar lo que habían comenzado. Todas regresan básicamente igual, de la misma manera, luciendo idénticas. Menos esta servidora, Laurence Shanay, que se nota, mi amor, que en la cuarentena comió de más porque llegó más gordita. Y la entiendo porque es verdad que en esos tiempos horribles, mi amor, la que no engordó, se metió alcohólica o se deprimió. O sea, señores, el 2020 fue duro. Dígamelo a mí que pasé por todas las anteriores. Y también tenemos a Sister Sister, que a pesar de estar en pandemia, no se sabe de dónde sacó el dinero y se rellenó como pavo de acción de gracias. RuPaul reaparece y lo primero que comunica es que Verónica Green no va a poder seguir en la temporada porque había dado positiva al coronavirus. Y entonces les deja dicho de que va a quedar abierta la invitación para que regrese en un futuro. Así es como entonces entran al War Room disfrazado el supuesto Brick Crew como muñecos de parque temático y entran tres. Resulta que debajo de el disfraz se encuentra Joe Black, Astina Mandela y Sherry Valentine. Obviamente, como se pudieron dar cuenta, Ginny Lemon nos regresó y es que para qué si ella misma decidió autoeliminarse. Y bueno, pues por votación, las chicas le dan una oportunidad más a Joe Black. A las demás las mandan de vuelta para su casa, pero no se ven con las manos vacías porque le dieron una perra cesta llena de productos de primera calidad. Comienza el reto principal de la semana, que es como una especie de Eurovisión. Pero como siempre, utilizando el nombre de RuPaul. Yo creo como que estuvo como que muy meh. O sea, comparado a la canción del año pasado, sí se me hace como que esta se quedó un poco más corta. A mí todavía no se me sale de mi cabeza la canción del año pasado. Sobre todo la del equipo de Blue Hydrangea, Vaga Chips y Divina de Campo. Pero este año la canción estuvo un poco como que estúpida. Era como que de programa musical infantil. Lamentablemente el equipo de Joe Black fue un tren en descarrilamiento. Pero sin embargo el equipo de Lauren Shannon y Miam Morse fue impecable. Divinas. Una geografía que no era nada en el otro mundo, pero por lo menos se vio más trabajada. Estaban más integradas unas con otras. Se veían como un grupo real. Lo vendieron bien, estuvo divertido, se vio el esfuerzo. Incluso para Lauren Shannon, que era un gran desafío porque ni canta ni baila. Aún así estuvo muy bueno su trabajo. Por otra parte, el otro equipo que lo intentó hacer más campi. Mi amor, de verdad que súper mal. No había sincronía. No había una coreografía un poquito como que con cierto nivel de complejidad. Estaba más que básica. Era el típico pasito de baile que tú tiras cuando estás en el club y te tiran una canción de género disco. Y no fue necesariamente como que me vomité, pero sí me dieron perras náuseas. Podemos pausar un momento para hablar de la actitud tan nefasta y cabrona que tuvo la vieja rompe piedras, rompe roca, rompe granitos, rompe montaña, rompe sus suelos. Dios mío, qué fuerte, qué intensa. No sé si fue que ese día no se la metieron o no le dieron las dosis de las pastillas que toma. Pero de verdad fue agresiva. Pasiva, agresiva, pero agresivísima. Y creo que sí le habló bastante feo a las competidoras. Totalmente fuera de lugar. Porque no vamos a ser hipócritas. A mí que no me digan que el vestido de Joey Black es el primer vestido básico, plano, comprado, sacado de la tienda que sale en un runway de Ripple Dash Race. Señores, por favor. Si de vestidos básicos estamos ya hasta aquí de ver en el programa. Entonces, ¿por qué el ataque? Incluso atacando a H&M, que es una marca que es verdad que no es de, digamos, mucho lujo. Porque es una marca más dirigida a un público, digamos, casi como que más juvenil. Pero esa gente diseñan piezas espectaculares, bien modernas. Y venden cosas bonitas. Ropa para nosotras. Las de 10 y pico, las de 20. Y a mí sí se me hace una falta de respeto de que Rupol haya ofendido la marca públicamente. Porque no tiene ningún derecho. Muy poco profesional. Ambas cosas. El ataque a la marca y lo fuerte, feo y pesado que le habló a las niñas. No en una, sino en dos ocasiones. Y eso es lo que dejan en cámara. Pero créanme que pasa más común de lo que todos ustedes creen. Esa es la verdadera Rupol. Es una perra, es una bruja, es una singa. Pero bueno, en fin, resulta que el equipo ganador es el de Laurence Shanay. Yo creo que lo tienen muy bien merecido. Porque, señores, a la legua se notó que sí, sí y sí. Sí fue el mejor. Y a estas alturas probablemente ya ustedes lo sepan. Pero si no se los informo. Resulta que el tema de las perras es número uno en iTunes, en Inglaterra. Yo me quedo muerta. ¿Cómo? La canción no está mal. Pero marica, pero para estar en el número uno de iTunes en Inglaterra. Obviamente tiene que ser que no hay mucha buena música ahora mismo disponible en ese mercado. Y así entramos al Runway. Que tiene como temática un día en la playa. Y la primera en salir es Bimini Puglum 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 Puglum. Season 2, de verdad que esta fue la semana en la que ella de rostro se veía mejor que nunca No se veía mal el look, era un outfit atractivo Ella al parecer es mucho de utilizar encajes Estaba bien elaborado, una propuesta interesante, bonita Pero yo personalmente no veo para nada la relación con la playa Salvo la sombrilla que quizás remotamente pudiera decirme Bueno, el pájaro se está protegiendo del sol Pero realmente había ahí un look de un día en la playa Y sale Taze impecable, con un pelo súper trabajado, lleno de estrellitas de mar El maquillaje como siempre, que te puedo decir mami Esa mujer conoce su rostro, ella domina la técnica de la técnica Y sin técnica no hay técnica, porque la técnica es la técnica Que perra, que divina, que cuerpo, que silueta Todo aquel perro traje empedrado a más no poder Bien logrado, buen concepto Entendí desde que salió lo que era Me lo vendió full Lo único que me mató, que fue así como una espinita en el corazón Es que debió de haber utilizado algún material nude Algún material en piel, en tono piel Ya fuera una licra o un mesh Pero algo debajo del traje Porque se veía que no tenía nada Entonces se notaba el cuerpo, el paring hecho con las medias panties Que se le atoraban acá en el medio de la cintura Donde empezaba el ombligo Y yo dije, coño hermana, se ve, se ve todo por ahí para adentro Vieja Pero aún así mamá, mira Mua, desrechupete Que linda, que bella A mí, yo enamorada estoy Ya que venga allá y me folle Y de verdad que me revienta el culo de leche Sale a Jora, la cual al fin me demuestra De que ella estudió moda Mamá, que icónica Que dueña de todo Que reina, que perra Que campi, que editorial Que fashionista El maquillaje impecable Todo el trabajo que se hizo en la cabeza De millones Aquel outfit estaba tan bien logrado Y a pesar de que era una fucking bolsa de papas fritas con ketchup Había silueta Había respeto a las proporciones Estaba suelta, alegre, coqueta Te lo juro que de verdad Esto ha sido probablemente el mejor trabajo de la chica En toda la temporada Es que en general Es como que la mayoría de las muchachitas Estos siete meses que estuvieron en lockdown Les sirvieron como para de verdad Emperrarse aún más Y venir de verdad Cuchilla con todo En modo turboperra Porque en este episodio Lo demostraron Y salgo yo En modo salvavida De nuevo Algo bien logrado Como siempre la silueta Impecable Estuvo bien Cumplía Bien campi Entendimos la referencia No faltaba nada Estaba todo Pero que sucede Que eres fucking Lawrence Shani Y nos tienes aquí arriba Y este look es como que cumplió Pero te quedaste como que por aquí Si me entienden Estaba perfecta Impecable No había nada malo para señalar Pero en comparación con lo que nos ha dado Es como que no mantuvo la vara En la altura A la cual ya nosotros estábamos acostumbrados A tenerla a ella Pero aún así De millones Sale Ellie Diamond Y si bien le voy de verdad A dar miles de aplausos Por el trabajo de la cara Porque me encantó Yo lo siento mucho Yo no sé los jueces que fumaron Que drogas se metieron Pero caballero Aquello estaba espantoso Era un juego de bikini Encima de una felpa De una colcha De trapear el piso De dormir De probablemente un disfraz Que ella se compró Hasta en descuento En las tiendas de Spirits Cuando tú vas a salir En medias Y no vas a estar muy cubierta Tú tienes que tener mucho cuidado De la media panty Que tú estás utilizando Porque todas las medias panty No son iguales Que hay millones de estilos Y de modelos Ella debió haber utilizado La media panty Que sale completa Hasta arriba Hasta la cadera Que no tiene marca de shorts Que no se le hacen costuras Por atrás O por delante Que son corridas Completas Porque me molestó mucho Que cuando se dio la espalda Se le veía Toda la costura De la parte de atrás De lo que era la media Sale tía Kofi Con una idea Que mejor ejecutada Hubiera sido un escándalo Porque ella era Como que un cono de lado Que si me gustó Que ella le prestó Un poquito Digamos como que De atención a los detalles Para mí fue Icónico Como ella A la salla Le marcó Igual como vienen Los barquillos Estos Tú sabes Estas figuras así Estos dibujitos Pendejos Que les hacen A los barquillos Me gustó Que ella tuviera El detalle De hacerle eso mismo A la salla Era una idea Espectacular Genial Era un buen look Ser un cono de lado Pero le faltó Mucha ejecución Por ejemplo La salla Yo la hubiera Ajustado más Me hubiera puesto Un caderón Pero aún así Hubiera mantenido El detalle De las marquitas Del barquillo A la zona de arriba Le hubiera dado Más volumen Más presencia Más espuma Más relleno Que se viera Más enriquecido Que no quedara Como una estola Y llega Sister Sister Que hermana Aquí hubo fuego Porque al parecer ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber En los comentarios Pero caballero Yo creo que A Hora Y todo el mundo Tiene razón Sister Sister Si le copió El look A Hora Porque Que casualidad Que en un runway Tan específico Tan temático De algo Que no es común Dos personas Lleven básicamente El mismo outfit Obviamente Cuando ellas Estaban grabando La temporada Antes de El Co-co-co-co-co Ellas todas Vieron lo que Todas traían Y no hay nada Que tú puedas hacer Pero ¿Qué sucede? Cortan la producción Te mandan a la casa Entonces la perra Dice Coño Le voy a copiar El traje A Hora Que se lo vi Y me encantó Y literal Yo creo que Eso fue lo que hizo Porque incluso Ellas todas Tenían el paquete Hecho De cuando Tuvieron el primer Llamado El llamado Original Y todas sabían Que eso no es Lo que Sister Sister Llevaba Porque se lo dijeron Tú traías Una especie De Pamela Anderson En Baywatch ¿Cómo es que ahora De momento Tú te apareces Con un look Que es casi Idéntico Al de A Hora Gracias a Dios A Hora por lo menos Salió primero En pasarela Pero aún así Aunque Sister Sister Hubiera salido Primero que A Hora Igual mi amor El de A Hora Era Couture Y el de Sister Sister Era Hot Glue Que cosa tan fea No había silueta Mal logrado Parecía una balsa Desinflada De niño Para la playa El vestido O me lo llevas Hasta abajo O me lo llevas A la rodilla O me lo llevas A punta de nalga Como minifalda Pero no me lo dejes En el tobillo Porque eso es Tan ochentero Tan noventero Y nunca se ha vuelto A hacer trending So es feo Unas papas mal hechas Con un quechua Mal tirado Por encima Creo que lo mejor De todo lo que ella propuso Fue la gaviota Pegada a la cabeza Y eso mamá No te va a salvar De irte con tus maleticas Rodando por todo El aeropuerto Directico Para tu casa En el primer avión De la mañana Y continuamos con Joy Black Que la verdad Fue impecable Me encantó Ay Dios mío De verdad Que Joy Es una cosa Que es tan Campy Es tan Raro Marica Es tan Teatral Creo que el pelo De ella Ha sido el más malo De todo Gente que en el pasado Ya ha intentado hacer Como esta especie De propuesta Creo que los pelos Les han quedado mejor Que el pelo De Joy Black Pero igual Tampoco estuvo mal El maquillaje Fue muy bueno Adore los conos De lado Encajados en el pelo Como que el desmadre Era tan grande Que se le había virado El carro entero Encima Toda la cara Llena también Como que el viento Estaba tan fuerte Que literal O sea Le estaba embarrando Ensuciando Le estaba destruyendo El detalle De como arrastro El maquillaje El outfit Cada elemento Cada cosa Todo estaba tan bien puesto Tan bien pensado Finamente Confeccionado Que era de verdad Algo digno Para mi De probablemente Hasta ganar El capítulo Lo único Que me molesto Fueron las medias negras Que creo que no tenían Nada que ver Con el resto De la propuesta O si se las iba a poner Porque no las embarró También Como mismo se embarró La cara Y el vestido Pero bueno En fin No hay nada que hacer Como ya les había comentado Antes del runway Resulta que United Kindles O UKD Como RuPaul Le quiso llamar Se llevan Su medallita Y como fue Logro grupal Pues cada chica Ganó Literal El reto De la semana O sea Que ya Todas en ese equipo Tienen un win Deciden que es Joy Black Quien se va Cabeza a cabeza A este Baron Contra Nuestra queridísima Amiga Tia Coffee Por mucho Que adore A Joe Y por mucho Que como que Me choque Tia Reconozco que Tia Le ganó A Joe Pero aunque No le hubiera Ganado No creo que Tampoco La hubieran Botado Porque es que En la historia De RuPaul Drag Race La returning Queen Normalmente No dura Nada Siempre que Traen de vuelta A alguien O se va En el mismo episodio Que las regresaron O en el siguiente La única Que ha sobrevivido El episodio De retorno Y un episodio Siguiente Fue Trissi Mattel De ahí en fuera Más nadie Nunca Ha sobrevivido El episodio De retorno O el siguiente Y bueno pues Tia Coffee Se queda Y promete Que va a escuchar Las críticas Que va a usar Silueta Que se va a ver Mejor la próxima Semana Algo que nos Vive diciendo Todas las semanas Y nos siguen Mintiendo en la cara Y a Joe Como mismo Lo trajeron Así lo vuelven A mandar De vuelta Para la casa Pero es tan Perra Tan diva Tan buena Artista Que ella Al final Se va a estar Feliz Y te voy a decir Para el jalón De pelo Que le dieron Yo creo Que hubiera sido Un momento oportuno Para virarse Al jurado Y hacerle Así A todo el mundo Recuerden De que también Está ya Disponible Un capítulo Especial De 35 minutos De duración Donde pueden Ver Lo que pasaron Todas las chicas Durante El encierro A mi de verdad No me lo pueden Discutir ya A estas alturas UK Señores Está dándole Patadas Pero así Dura De la que meten Los caballos A Draft Race USA Así que Muy feliz Contenta Realizada Orgullosa Gracias mis amores Por venir Los quiero mucho Y nos vemos Muy pronto En un nuevo video Bye Bye